Todos sabemos que esta empresa es la empresa de todos los antioqueños. Esta es la empresa de la ciudad, del departamento. El objetivo siempre de EPM es cómo hacemos para prestar mejores servicios, con mejor eficiencia, con mejor calidad a nuestros clientes. Y la idea es que la empresa vaya desarrollando su dinámica de innovación. Y esta dinámica, en la medida en que vaya creciendo, nos garantiza la sostenibilidad de la organización hacia el futuro, que todos los antioqueños podamos tener una empresa sólida, confiable, segura. Y si logramos desarrollar proyectos más económicos, finalmente nos beneficiamos todos. Y no solo en Medellín, sino en las áreas de influencia de los proyectos donde EPM hace presencia, ponemos un granito de arena para garantizar que ese crecimiento social también en EPM pueda ser un factor relevante en ese desarrollo.